Dios, es que de Banu Nació mientras jugaban a la Mega Drive Y creció alimentándose de juegos Es Sormann el Gamer Ningún juego se me resiste Hola amigos de Youtube, soy Sormann el Gamer Si estamos en un nuevo video Sormann Wall, un video muy perro, muy especial Posiblemente sea mi video favorito Volvemos a Elite Craft 2 Vamos a ver con que nos encontramos hoy Solamente añadiré que Va a haber un mago Que me va a hacer un truco de magia O varios trucos de magia ¿Qué ocurrirá? Seguro que cosas bellas Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es este panda? Me quedé encerrado con este señor panda ¿Pero por qué hay un panda aquí? ¿Por qué hay un panda aquí? ¿Qué es esto? Uh De parte de Mayichi y Selin Ánimo Oh, y me han puesto aquí Una espada de oro de una habilidad 2 Cosas de hierro ¡Qué bonito! Gente, qué bonito Por el otro día, y un bambú Un bambú épico Para decorarlo, qué épico Qué bonito, y un barquito Y la antorcha para que no le ataquen los creepers Y la barrera Hecha de lo que tenían a mano Qué bonito, gente, de verdad, muchas gracias Mayichi Muchas gracias Selin Así sí, así da gusto Empezar una partida de Minecraft Así da gusto, qué hermoso Pues me voy a poner todo lo que me han dado Regalo hermoso, por cierto Mirad Que tengo un 4 Donde pone sus hermanos, tengo un 4 Mayichi también Silitur también Es el nivel de Pranks Que nos hemos puesto Si tenemos un 4 Si tenemos un 4 es que Aceptamos casi todo tipo de prank Casi cualquier burrada que nos hagan Las tenemos que aceptar Pase lo que pase Esta espada del poder la voy a La voy a guardar con mucho amor Cada vez tenemos más aldeanos Lo que no sé es cómo convertirlos en En grandes vendedores Mira, este con el sombrero Es que me enamora Bueno, ya con esto voy a tener que hacer más grande El hecho de las vacas Ya con esto yo creo que tengo ya comida Infinita casi Va a ser muy complicado quedarme sin carne Qué bonito es ver cómo es la creación Empecé aquí con dos vaquitas Y mirad lo que tengo ahora, eh Una burrada Qué hermoso panda, eh Qué bonito Qué bonito la casa del panda Con un bambú Bien, 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 bien Bien, bien, bien Perfecto ¿Eso qué es? ¿Qué es eso que hay? ¿Qué es esto de aquí? Esto es muy raro, eh, gente ¿Qué hago con esto? Esto lo acabo de ver Gente, ¿qué es esto? Tengo dos palancas Las pulso Me da un poco de miedo O es simplemente un dibujo ¿Qué hago, gente? De verdad Estoy muy confuso con esto Es raro No sé si es cosa mía Pero así parece que está contento Y así parece que está triste ¡Un gato! ¿Qué hace aquí un gato? A ver, a ver, a ver Esto es fuerte, esto es fuerte Esto es duro Aquí hay un gato Este gato hay que capturarlo Esto es una misión muy importante Un gato Que espante a los creepers Vale, 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 vale Un pescado A este le gusta el pescado crudo No tengo pescado crudo Tengo pescado cocinado Salmón cocinado ¿Qué hago? ¿Qué hago, gente? Necesito capturar el gato Necesito salmón Pues... El gato al huevo Ya tendré tiempo Para conseguir otro gato Hoy me gustaría saber ¿Quién ha hecho esto? Esto es bastante interesante Bastante misterioso Pues vámonos a la mina Vamos a coger un poquito de piedra Vamos a hacer un baúl de piedra Pero para eso necesitaría otro pico Por si acaso Vamos a buscar diamantes Vamos a buscar diamantes Y mazmorras Tenemos que picar para algún lado Tengo aquí una mina Y muy interesante Muy pero que muy interesante La mina que tengo O sea, es larga Bueno, gente, pues Llegó el momento minero Pues mira ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Qué rápido, gente! ¡Madre mía! Uy, ahora me arrepiento de no tener un cubo aquí Para convertirlo en oxidiana Vale Ni un solo diamante Perfecto Un diamante Quiero win Pues hay poco diamante Me hubiera venido muy bien Para Lo que me comentaron ¿No? El pico este de la suerte Que no sé cómo se hace Picar y ojo Aquí mucho ¡Más diamante! ¿Esto qué es? Ya está No solamente dos Bueno, dos No pasa nada No pasa nada Por si acaso voy a Ticar todo esto alrededor Ya me espero cualquier cosa No, no me va a caer la breva Mucho que me han Me han salido Dos pequeñas minas de diamantes Seguidas ¡Ah! No te mueras No te mueras No te mueras Por favor, deja de quemarte Por favor, deja ¡Eh! 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 Pero Aquí hay un montón De cosas Siempre de una manera Ultra mega gratuita Siempre de una manera Ultra mega gratuita Siempre muero De una manera Ultra mega gratuita Muchos creepers Muchos creepers aquí Muchos, muchos creepers Tanto porque Allí hay otro Tío, no me va a caer Tío, es muy sospechoso Tío, es muy sospechoso Cada vez que llego a la casa Me cierra la puerta Y sale o entra Actúa de una manera muy misteriosa Saldeano Seguro que me está robando cosas Bueno, añadimos siete diamantes Al grupito de diamantes Que tenemos Estoy muy contento por ello También tenemos más carbón Vamos a meter aquí el carbón Tenemos pedernal Que también era útil Vale, vamos a meter el oro Y el hierro Que hemos conseguido Tengo que aprender A utilizar lo que me decís El botón shift Para absolutamente todo En fin Os creí vosotros de verdad Os creíais de verdad Que me iba a ir De la mina Que me iba a ir de la mina Sin investigar toda esa zona Y coger los tesoros misteriosos Que habrá Yo pienso matar A todos los creepers Y vengarme De lo que acaba de ocurrir Es que no me conocéis Es que no me conocéis Que me han matado dos veces Es que pienso Destrozar toda vida Toda vida Y no vida Que haya dentro De esa porción De espacio No me gusta Que me maten No me Uy, la comida Uy No me gusta que me maten Me pienso vengar Voy a robar Todos los tesoros Los voy a iluminar Para que ningún ser demoníaco Nazca en ese lugar Tan horrible Y luego voy a Esto si que es muy fuerte Pero voy a orinar En cada rincón Donde hayan dormido Donde hayan podido Tener algún tipo De simpatía Con algún tipo De ser extraño Que tengan de amigo No voy a dejar Nada vivo Ni nada muerto Voy a dejar Todo inexistente Porque me voy a vengar Ya está Me he desahogado En palabras Ahora me voy a desahogar Inhechos Alguien más Alguien más Uy Que he hecho No sé lo que he hecho Pero da igual Venga aquí Venga aquí Bien Bien Ni siquiera me ha hecho falta El escudo Y he matado a Murciélago Me ha salido perfecta La estrategia Venga aquí cabezón Bien Ay que susto Uy Uy que susto Me ha dado Que hacer con una pala cabezón La voy a comer un poquito La venganza venganzal Es que no pienso Dejar nada vivo ¿Por qué está Estarquero vivo aquí? Picnic Venga Venga Ven para acá Ven para acá ¿Dónde te has metido tú? Mira como un pescado Vale estoy orgulloso gente ¿Sabéis por qué? Porque he sobrevivido A la guerra Esto ha sido la guerra El problema es que me he quedado Sin escudo A ver iré con más escudos Pero he sobrevivido a la guerra Eso es importante He dicho Voy a aventurarme yo solo Y voy a sobrevivir Voy a vengarme He iluminado un montón de zonas Vale Piedra 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 Lo que sea Ya habrá momento De organizar esto Carne podrida Oro Hierro Pero ¿Quién es? ¡Vadana! ¡Vadana! ¿Qué haces tú? ¿Qué estás haciendo? Vete de mi casa Vete de mi casa ¿Qué estás haciendo? Lárgate Abriéndome la puerta De las gallinas Que te largues ¡Fuera! Vete de aquí ya Vete de aquí Vete No quiero volver a verte Venga Vámonos con todos los esclavos Venga vámonos con todos los esclavos Madre mía Madre mía No amigo No, no, no te salgas ¡No te salgas! Vamos a ver Vamos a ver No quiero enfadarme No quiero enfadarme No quiero enfadarme Por favor Dejadme entrar Iros Por favor Bien A dormir Todos a dormir Perfecto Ahí está Perfecto Todos a dormir Aquí la va No Ya está Encerrado Bien Ya no me va a volver a molestar No me apetece pechuga de pavo ¡No! ¡A la llama! ¡No! ¡Que me escupe! ¡No me escupa llama! ¡Ay Dios mío! De verdad Esto es muy complicado Es muy complicado Un momento Un momento Mayichi Está aquí el señor Es un tipo muy rico este señor ¿Te gustaría que te hiciera unos trucos de magia? ¡Ojo! A ver ¿Que nos va a hacer un truco de magia? A ver Es un hermoso pez Hola Paco Que bello Tengo mucha curiosidad por lo que va a hacer Ojo Como Jesucristo Pero al revés Uno, dos Tres ¿Esto qué es? ¿Cómo? Espera Pero me está llenando de agua Me llena todo de agua Pero Que hermoso Paco No Paco Paco ¡No! Vamos a ver ¡No! Ahora un truco más espectacular Estoy deseando que me enseñe A ver Es que claro, un pescado que me aparece Voy a invocar fuego A ver Voy a invocar fuego, a ver ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo ha hecho? Además siempre lo hace detrás mía No entiendo el truco No ocurre nada Creía que iba a ocurrir algo épico Está dándole de comer a las gallinas ¿Qué está haciendo el mago? No ocurre nada ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Wow! ¡Ah! 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 A ver A ver, esto es bello, ¿eh? Yo no sé cómo lo hace, pero Pero está siendo muy increíble ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¿Esto qué es? ¿Dónde está? ¡Policía! ¡Policía! ¡Jejeje! ¿Qué? ¡Mi diamante! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es muy duro. ¿Qué hago ahora, gente? Estoy completamente ¡Destrosado! ¡Ha venido un mago! ¿Yo por qué confío en un mago? ¿Por qué tengo que confiar en un mago misterioso? Esto no tiene sentido. ¡Se fue con mis diamantes! ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! Como coja a ese señor mago Como coja a ese señor mago Es que no va a saber dónde se ha metido Como descubra quién ha sido de verdad, ¿eh? ¡Qué fuerte! Es que no estará por aquí, ¿no? ¡Es muy duro! ¡Ah, que está aquí! ¡Ah, vale! Ya me ha vuelto. Menos mal, menos mal. Menos mal, madre mía. Está aquí, está aquí. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! Madre mía, el Silly Tour se ve que es perro viejo en esto, ¿eh? Se ve que es perro viejo. ¡Qué épico, Silly Tour! ¡Qué épico! Espero que os haya gustado. Ya sabéis, un like hermoso y maravilloso como vosotros. Si os ha gustado el vídeo y suscribiros si no estáis suscritos, gente. Muy pero que muy importante. Sed buenos, sed felices y nos vemos en el próximo vídeo. Más y mejor. Hasta pronto. Hago directos todos los días. Ven a verme a Facebook.